Hoy la luna está más bella, porque quiero homenajearte Hoy la luna está más bella, porque quiero homenajearte El cielo, la donna estrella, que se llama Jorge Oñal Yo no sé si ven, pero voy a intentarlo Silvestre va como un hombre, y hoy tendrán que comprenderme Lo que tú sentí por Jorge, lo sentí yo por Dios mío Con él aprendió a cantar, también era el padre mío Tú tuviste tu papá, y yo también perdí el mío Hoy me encuentro en esta fiesta Ya te fuiste profesor Se muere, pon yo su letra, y se acaba este folclor Recordó la noche aquella, cuando nació ese cantante El folclor marcó una huella, que se llama Jorge Oñal El hombre más importante, Dios reciba su memoria El que dividió la historia, en el folclor y enato Fue el patrón en este canto Los demás son chiquiticos Los otros cantan bonito, pero él cantaba mejor Te marchaste profesor, Dios bendiga tu talento No sabes cuánto lo siento Soy un hombre competente Yo te acompaño Silvestre Y por eso te lo digo Dios me lloró conmigo Dios me lloró bastante Y Oñal te lloró contigo Porque ese fue tu cantante Gracias por ver el video